Hipo-organizado mantiene el puño alzado La verdad compañeros, que esta no es la primera ni la última marcha que lo vamos a ver compañeros Esta no es la primera ni la última Siganse informando, sigan buscando respuestas Porque este sistema ya no da para más El capitalismo es el que no va, no solo conga El capitalismo es el que ya no va más Así que busca tus respuestas en internet, en los libros, en folletos, en gente que sabe Porque en el conocimiento está el poder ¿Entiendes? El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder para el pueblo El conocimiento es poder, todo el poder, todo el poder El conocimiento es 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 poder, todo el poder